Con el tiempo de saludos, ¡salud! ¡Eh! Muy buenas tardes, honorables tiempos del jurado, en nombre de San Francisco, Serena Campo, comandante de la Bota de Galán, ¡sífes! de la Escuela Secretaria General, Nicolás de Ríos, ¡sífes! de la nueva ciudad de Iñacámbaro, Estado de Titoacán, solicito la autorización perteneciando la interrupción de participación. Gracias, atención, manda, ¡sífes! ¡Eh! ¡Atención, manda, ejecutamos la cocina libre, enterador, ¡sífes! ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias! 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 ¡Worldkechия! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Atención! Gracias.